Hola amigos, Guatemala tiene grandes extensiones para la crianza de ganado vacuno, pero muy pocas personas saben el origen de la gran crianza ganadera que hasta nuestros días es sumamente extensa. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad. Me encuentro aquí al final de la zona 6 y eran grandes extensiones de bosques que don Pedro de Alvarado le dio a su teniente Héctor Lavarreda y fue él que al venir acá dijo ¿Cómo la puedo hacer productiva? Y se le ocurrió traer 30 vacas y un toro de Cuba. Indudablemente el toro que trajo Héctor Lavarreda cumplió con su función y esto provocó que en muy poco tiempo en todo este gran valle hubo gran cantidad de animales vacunos y por eso se le llamó el valle de las vacas. Y fue así como empezó en nuestra Guatemala la gran crianza ganadera que hasta nuestros días es sumamente extensa. Al río que todavía transita por este sector se le llamó el río de las vacas y entonces se convirtió en un municipio y a ese municipio se le llamó Lavarreda. Y hoy día todavía existe una colonia con ese nombre en honor a don Héctor Lavarreda que trajo vacas a este sector. En la actualidad todavía tenemos la oportunidad de observar el puente Lavarreda que fue construido en 1735 y que conecta la parte norte de la zona 18 con la colonia Lavarreda. De tal cuenta pues que esto es un secreto de nuestra ciudad. Los veo la próxima semana. Secretos de mi ciudad